Una de las 48 leyes del poder habla de aplastar al enemigo, nunca perdonarlo, de lo contrario, él puede tomar fuerza y volverse contra su atacante. Esta realidad fue la tasitura del anterior presidente de la república, quien durante su mandato en ningún momento dejó de cobrar las afrentas hechas o la exposición pública de sus debilidades y defectos que jamás lo han abandonado. A tal grado llegó su obstinación con ciertos personajes que el utilizar carreras, vidas y recursos fueron solo herramientas para terminarlos, aun y cuando fuera de manera burda, arrebatada, enlodando prestigios, reputaciones, familias y el honor arduamente cuidado, honor de águilas caídas, como lo describieron al humillarlos al llegar al penal del dantiplano los seis militares juzgados. Pocos meses antes de finalizar su mandato y dentro de la estrategia contra el narcotráfico, el semanario proceso da cuenta pormenorizada del encono y resentimientos que aún el expresidente de la república, Felipe Calderón, mantenía contra el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, al grado de querer implicarlo con falsos argumentos con el crimen organizado. Lo mismo con el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su secretario de Seguridad Pública. Los ejemplares antes descritos, vistas de ser blancas palomitas, tampoco alcanzan a conquistar el grado de hermanas de la caridad. Ellos y Calderón son de la misma especie, por el común denominador, que el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto colaboró con los tres personajes, como escolta y el tercero superior en funciones de seguridad. Esto daba naturalidad a que fuera una persona de su casi total confianza y tan cercana, que no se implicara y relacionara con el cártel de los Beltrán Neiva. Además, de los testimonios manipulados de los testigos protegidos, Jennifer y Mateo, no quedaría duda alguna de su culpabilidad. Pero los modos y las formas de ejecutar el plan opacarían la sutileza de Maquiavelo, el encono de Fuché o las maneras letales de los Borgia, ya que a pesar de las torturas, amenazas, humillaciones y tensión psicológica y querer aniquilar a sus familias, no fueron suficientes para quebrantar el espíritu de los militares, quienes decidieron no prestarse al plan. Tras ocho meses de procedimiento, al final, la verdad se impuso, aunque el caso dejó al descubierto, más allá del honor y lo dado de seis militares, expuso el pensamiento enfermizo y el espíritu atormentado de un megalómano que no conoció límites para cobrar venganza. Sus pocos aciertos fueron opacados por sus debilidades, y una de ellas fue el sabor de la venganza, que hasta el final de su sexenio se abrió diariamente con el café. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado. ¡Gracias!